El dulce cantor de los pueblos El dulce cantor de los pueblos Yo soy aquel que cuando estabas cantando Viniendo risas ante toda la gente Mirabas que por dentro estabas llorando Y aunque como el payaso te mostrabas alegre Yo soy aquel que cuando tu eras un niño Miré como dabas los primeros pasos Conozco bien tu sufrimiento y tu herida Porque toda la vida te he tenido en mis brazos Yo soy tu dios El que te toque el corazón con este canto Yo soy tu dios El que te toque el corazón con este canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dio del bien y el mal Pero yo no veo las cosas como los hombres las miran Yo si te conozco bien porque yo fui quien te formó Porque yo soy el que hago y el que curo las heridas Y yo sé cuantas heridas tu tienes allá en tu ser Yo soy aquel que te ha guardado la vida ¿Quién no dejó que te borraras del tiempo? Yo soy Jesús el que por ti di la vida Y en la cruz sin medida me entregué por completo Yo soy tu dios Yo soy tu dios Yo soy tu dios Yo soy tu dios El que te toca el corazón con este canto.